Buenos días de nuevo. Yo la verdad es que los espíritus, pues, ¿qué quieren que le digan? No creo, igual que en las voluntades, que llevamos todo el tiempo hablando en el pleno de voluntades, y las voluntades no se cumplen, pues los espíritus, pues cada uno que se los lleva a su casa, si quieren. En la mía la religión no entra, ni espíritus. Una cuestión, señor Sarasola. Esta izquierda radical, como usted dice, él le tiene que decir a su partido, el de la extrema derecha, del Águila, que nosotros tenemos claro que la renta social y las políticas sociales son prioritarias. Porque fíjese si son prioritarias, que la renta social ayuda a mucha gente, incluso a poder pagar luego la parte correspondiente del alquiler. Entonces, me está muy bien, si quieren, nos cargamos renta social y todo tipo de ayudas que intenten ir hacia la garantización de los ingresos, y luego decimos que queremos ayudas de alquiler. A ver luego cómo pagan la otra parte. Y eso se lo puedo asegurar que con 442 euros de salario social no llega. Y la gente lo que quiere es trabajar, pero con las políticas que destruyen el empleo lo tienen bastante difícil. En cuanto… Es que si no, no puedo evitar decirlo. La cronificidad que dice usted, señora Cosmen, de las ayudas. ¿Sabe por qué la gente sigue crónica con las ayudas? Por gusto, no. Se lo puedo garantizar. Le repito, quieren trabajar un trabajo digno. No esos de 500 euros por 14 horas diarias. No esos. Pero lo que no pueden hacer es aceptar empleos precarios o ni siquiera hay ya muchas veces empleos. Bueno, en verano igual sí, porque los cogen de camarero o camareras y les explotamos hasta churruscarles al máximo. Hablan de que se cronifican por eso, porque es que hemos ido a peor. Gracias, en parte, a las políticas de su partido a nivel nacional. Gracias a las reformas laborales. Gracias a todo eso. Es decir, gracias al PP, la gente se cronifica en las ayudas. Respeten mi turno de palabra, que yo la he respetado a pesar de todo lo que tengo que escuchar. Yendo ya directamente a la propuesta de Izquierda Unida, que me parece apropiada y en términos en el momento, porque si no, vamos a esperar a qué. ¿A que dejemos de dar las ayudas? Pues bueno, vamos bien. Igual esa era la intención. Lleno de la propuesta, es una pena que se queden solo con los espíritus, porque yo creo que habría que ir un poco más allá. Nuestra intención era que cubra todos los programas y que no acabe habiendo un riesgo de que se utilice tal cual la normativa, que dice que cuando se acabó el presupuesto se cerró el grifo y ya no se paga ni una ayuda más. Y va también a que no se utilice ningún otro presupuesto de ningún otro programa propio de la empresa de vivienda y que luego nos quedemos sin las ayudas a estudiantes, que son 105.000 euros, o sin algún otro programa. Y va a garantizar eso, pero bueno. Y en el punto dos, que es un tema que decía el portavoz de Izquierda Unida del tema de personal, que es de la gestión, bueno, sí, es responsabilidad del equipo de gobierno ampliar personal. Esta petición se lleva haciendo desde Envisa desde hace años, no desde el 2011, desde hace años. Los únicos personal de apoyo que tenemos en algunos momentos, sí, digo tenemos, porque soy parte, hasta hace cuatro días era parte y sigo siendo parte, era personal que mandaban en planes de empleo que lógicamente ocupaba puestos que deberían de tener. Pero el mayor problema que hay en Envisa es la pésima gestión que tenemos en la empresa municipal de la vivienda. Tenemos una gerente que me da igual que esté ahí, que esté en la calle dando una vuelta, que esté donde esté, porque no hace sus funciones. Y la prueba es que nos viene al consejo en junio diciendo que casi necesita 400.000 euros. Y espera hasta junio, que no ha sabido ir viendo lo que iba pasando, pero no es eso lo peor. Es que cuando se puso en marcha las ayudas de alquiler excepcionales, que este grupo propuso, claro que no era por dos años, sino durante el tiempo que fuera necesario para las personas que no pueden pagar el alquiler, porque si no acaban en un desahucio y si no van a acabar en la calle, como mucha otra gente, entre otras formas, era obvio que se iba a necesitar dinero, no solo el plan de choque. Porque si nosotros mismos en la Junta, en el Consejo de Administración de Envisa, primero lo propusimos, se nos dijo que no, luego se dijo que sí, quedamos asustados porque de repente pasaron del no al sí y se admitía todo. Y lo dijimos, y lo dijimos y no fuimos los únicos. ¿Hicieron ustedes las cuentas? Lógicamente no las se han hecho. Y lo que está claro es que se necesita sí o sí invertir en la empresa de vivienda en torno a 500.000 euros más, por lo menos. Aunque esas cuentas las tiene que echar el equipo de gobierno para garantizar la continuidad de las ayudas y que nadie se quede sin la ayuda al alquiler necesitándola. Porque de por sí este programa ya sufrió demasiados recortes desde el año 2011. Sí, en las bases, muchos recortes. Y porque no puede ser la voluntad o ahora mismo decir que el plan económico no lo permite. Porque en este ayuntamiento, los tres años y pico que ya llevamos aquí en esta corporación, yo he visto, ya se nombró los dos millones para la Quinta de la Vega y se hace, y se intenta hacer otros encajes para que otras peticiones también tengan respuesta. ¿Por qué no para la ciudadanía? ¿Por qué no para quien más lo necesita? Y a lo mejor la pregunta del millón es, ¿el equipo de gobierno quiere que continúe la empresa municipal de la vivienda? ¿Por qué ese rumor? Llevamos años oyéndolo. ¿Quiere el foro que continúe la empresa municipal de la vivienda? ¿O todo lo que está pasando entra dentro de, a lo mejor, una respuesta que sea el no me interesa la empresa de vivienda? Porque, claro, con esta gestión lo que pienso es que no interesa la empresa de vivienda. Y es una buena medida decir que no hay dinero y demás a ver si así la liquidamos. Entonces, bueno, a lo mejor la primera respuesta sería, ¿quiere el foro que siga la empresa de vivienda y que tenga programas competentes para poder dar respuesta a la gente que más lo necesita? Hablamos de más de un 25% de personas que viven alquiler en esta ciudad dependen de la ayuda de alquiler. Si no, pues igual se llenamos un poquito más los juzgados. Gracias. Discuto.